Me dijo, ¿cuál es el caso con Alejandro? Le dije, sí, realmente es el caso no solamente con Alejandro, sino con otras 6, 7 personas. El panorama parece que cada vez se le complica más y más a Larry Ramos. Este empresario colombiano está a punto de ser atrapado por las autoridades estadounidenses. Recordemos que su proceso sigue avanzando, debido a que él le debe más de 27 millones de dólares a diferentes personas, incluida la cantante Alejandra Guzmán. Aunque todo el tiempo se le estuvo, dice y dice a Ninel Conde, no te cases con Larry, no sabes qué tipo de persona es. Esta famosa actriz y cantante no quiso escuchar, y ahora parece que está arrepentida. Ella ha empezado a marcar su distancia, y aquí en el Muro de la Fama te traemos todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Desde hace ya varios días, Ninel Conde se ha dejado ver en diferentes eventos sociales sin su esposo Larry Ramos. Ahora, una persona sumamente cercana a la también actriz, reveló que Ninel empezó una investigación privada, para conocer un poquito más del pasado no tan bueno de su marido. Ninel, esto lo hubieras hecho desde antes, ya te tardaste. Pero bueno, nunca es tarde. Ninel Conde de 49 años de edad, por fin abrió los ojos. Ella le está haciendo frente a todos los conflictos y procesos legales, que trae cargando en su espalda a Larry Ramos. En primera, esta fuente cercana dijo que Ninel jamás aceptará, que efectivamente se equivocó al casarse con Larry. Pero lo que más nos interesa saber es que la cantante le pidió apoyo a Univision para acercarse a Alejandra Guzmán, y que ella les platicara un poquito más acerca de la demanda que tiene en contra de Larry. Al inicio, Ninel Conde decía que todo lo que se mencionaba en medios de comunicación sobre Larry Ramos, era falso y que todo estaba orquestado por su ex, Giovanni Medina, como si fuera una campaña para hacerlo quedar mal. Pero poco a poco se ha dado cuenta que esto no es cierto. Cuando Ninel, por medio de Univision, trata de acercarse a Alejandra Guzmán para que le platiquen sobre su demanda. ¡Oh, sorpresa! Por ahí salieron unos audios. De los ex-managers de Alejandra Guzmán, Cintia Velarde y Guillermo Carvajal, hicieron unos negocios con Larry y él les quedó debiendo varios millones de dólares. Los ex-managers tuvieron una reunión con Larry Ramos para llegar a un presunto acuerdo que beneficiara a ambas partes. En el audio podemos escuchar que Larry acepta que es culpable. Y por si fuera poco, él agrega que nunca le platicó la verdad a Ninel Conde. En este audio se escucha como Larry Ramos empieza a decirles que a Ninel le contó que no era culpa suya, sino de un tercero, pero que esto era totalmente falso. Y que ellos, como ex-managers, no podían decir la verdad, porque la verdad los afectaría a los tres. Larry les contó como que ese supuesto cuento que iba a empezar a contar. Y empieza a decirles que el trato es que a Alejandra le puede dar 300 mil dólares. Y nada más, a lo que Cintia contestó, que no era posible que se haya gastado él solo 27 millones de dólares. Larry no se quiso quedar callado y lo que contestó fue lo siguiente. Lo que pasa es que ella no sabe el detalle, yo le he dicho que hay un tercero. Después de que se da a conocer esto, en la reunión de Univision con Alejandra Guzmán, la rockera se negó rotundamente a dar más información y le dijo a los ejecutivos que ella no tenía por qué rendirle cuentas a Ninel. Pero bueno, a final de cuentas, esta es solo una demanda de las múltiples que tiene Larry Ramos en su contra. Por lo que se asegura, Ninel buscó a estas otras personas a que le platicaran sobre qué conflictos legales tienen con su marido. A través de esta entrevista, la amiga de Ninel Conde platicó que estos audios ya los había escuchado Ninel desde el 2020, pero que en su momento ella prefirió no mover nada. ¿Por qué? Porque no quería darle la razón a las personas, medios de comunicación, reporteros y literalmente todo el mundo que le decíamos, ¡Ninel, date cuenta, no te cases! Hasta este momento, Ninel Conde no ha salido a desmentir ni a confirmar nada. Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, ya que aquí, en el Muro de la Fama, en cuanto haya alguna actualización, yo con mucho gusto te haré un nuevo video. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las mejores noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.